¿Cómo olvidar a María Teresa Campos en uno de los programas más míticos y queridos de la televisión? Como es Qué Tiempo Tan Feliz, un programa que desde luego la comunicadora supo llevar a lo más alto. Eso sí, hace mucho que no vemos a María Teresa Campos ante la pequeña pantalla, pero eso es algo que podría estar a punto de cambiar. Y es que ella misma, en uno de sus últimos discursos, aseguraba que a pesar de estar ya un poco mayor, estaba más que dispuesta a ponerse al frente de un nuevo proyecto televisivo. Algo que podría estar a punto de llegar, pero que de momento se mantendrá en un segundo plano mientras María Teresa Campos, eso sí, vuelve a aparecer en televisión. Y lo hará de la mano de una de las personas más cercanas a la comunicadora, como es el caso de Rocío Carrasco. Y es que la hija de Rocío Jurado volverá a Mediaset y lo hará el próximo 17 de junio, en el que se dará una nueva entrega de sus aventuras y de su historia familiar. Una nueva entrega de su vida en la que Rocío Carrasco no sólo hablará de su vida y de sus experiencias personales, sino que también lo hará sobre las experiencias de su madre, Rocío Jurado, y en especial de todos aquellos enfrentamientos o supuestos enfrentamientos de la gran cantante con sus familiares. Unas declaraciones en las que además Rocío Carrasco contará con el apoyo de María Teresa Campos, que ha confirmado que estará en este nuevo documental siendo una de las voces más potentes en defensa tanto de Rocío Carrasco como de Rocío Jurado en su versión contra Antonio David Flores y todos aquellos que han dejado de creer en Rocío Carrasco.